Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari de Mea Design y en este video les tengo una excelente noticia. Para todos aquellos que nos buscan fuera de otro estado, porque nosotros nos ubicamos en Guadalajara, Jalisco, y únicamente cubrimos el tema de instalaciones por nuestra cuenta en esta zona. Sin embargo, dado a tantos clientes y a tantas personas que como tú nos dan la oportunidad de trabajar con ellos y muestran interés en conocer nuestros productos, tenemos una excelente noticia para todos los que se encuentran en la zona de León, Eirapuato y Celaya. ¿Por qué? Porque ahora contamos con un socio comercial, otro distribuidor autorizado de la marca Fars que colabora con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari de Mea Design y para los que no conozcan a qué nos dedicamos, bueno, Mea Design es un distribuidor autorizado de la marca Fars. Manejamos cualquier producto para protección solar en cuanto a interiores y exteriores se refiere. Contamos con una gama de 7 modelos en cuanto a persianas, enrollables, sheer elegance, shangri-la, romanas, verticales, panel japonés y lojas. Además, en el tema de cortinas, contamos con 5 increíbles confecciones de diseños propios, triplex, plisada, fantasía, ojal y onda perfecta. Y para el espacio al exterior, un poco más ameno, como los jardines y las terrazas, contamos con los toldos. Toldo vertical, toldo de proyección y toldo de 90 grados. Y bueno, la novedad o lo importante de este video es comunicarles que todos esos productos los podrás tener ahora a tu alcance también en León. En León, Irapuato y Celaya. Ya que contamos con el apoyo de un nuevo socio comercial que nos facilitará el que podamos hacer llegar nuestros productos a tu espacio. A tu hogar sin la necesidad de que tengas que revisar en dónde está tu pedido, cuándo va a llegar, quién te lo va a instalar. Para que puedas coordinar todos estos aspectos con un solo distribuidor o con un solo proveedor en este caso. Nuestro socio interiorismo en León nos apoyará a realizar la visita a tu hogar para que desde ahí, con la comodidad de estar en casa, puedas conocer los productos que manejamos. Te presentarán también los muestrarios con toda la gama de tejidos, texturas y colores que manejamos en todos los productos ya mencionados. Y sobre todo, la parte más importante, te apoyará con la instalación. Lo cual es clave para que puedas disfrutar de tus productos con un óptimo funcionamiento y sobre todo con una estética increíble. Porque al final del día, instalar también es un tema complejo que es mejor que se lo dejes a los expertos. Nuestro socio comercial cuenta con una tienda en León, en la cual podrás ver en físico el producto incluso antes de hacer tu compra. Porque probablemente estás buscando algún estilo, pero a la hora de que lo ves en físico, pues te puede inclinar la decisión hacia otro producto. Puede ser que estés buscando una persiana, pero cuando conozcas las cortinas, quedas fascinado y cambias de opinión. Además, puede ser que no conozcas en físico cómo funciona un toldo y ya estando ahí, tal vez necesites un toldo para tu jardín. Todo esto te lo podemos hacer llegar a través de nuestro socio comercial. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra página web www.meya-mediodesign.mx Agendar una cita ya sea en el chat, por teléfono o incluso enviarnos un correo. Es importante que compartas tu domicilio completo y un teléfono de contacto para que podamos confirmar que nuestro socio comercial tiene la posibilidad logística de llegar hasta donde tú te ubicas. ¿Qué esperas? Agenda tu cita y disfruta de los productos de Meya Design a través de nuestro socio comercial en León. Si te gustó este video, danos un like y agenda tu cita. ¡Gracias!